Desde la cuadra lampazos vengo cantando un corrido de un moro cuarto En la cuadra lampazos vengo cantando un corrido de un moro cuarto En la cuadra lampazos vengo cantando un corrido de un moro cuarto En la cuadra lampazos vengo cantando un corrido de un moro cuarto En la cuadra lampazos vengo cantando un corrido de un moro cuarto En la cuadra lampazos vengo cantando un moro cuarto En la cuadra lampazos vengo cantando un moro cuarto Con tristeza y con dolor para contarles de Antonio García Montemayor En un fatal accidente entregó su alma al creador Iba con rumbo al arero como ya lo han de saber cuando pasó por la aduana la muerte ya iba con él Comentan los que la vieron disfrazada de mujer Hoy la gente se pregunta ¿Qué fue lo que sucedió? Porque después del impacto Toño sin vida quedó Pero el cuerpo de la dama nadie jamás lo encontró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!